Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y con un grupo que usted ya está viendo y que tiene dos años que se integraron. Ellos son... ¡Fuerza Nova! Ahí está, Fuerza Nova. Y hoy, hoy se están presentando aquí en La Carroña, obviamente en la capital del acero. Monclova y vamos a platicar con cada uno de ellos. ¿Cuál es su nombre? Johnny Martínez. ¿Qué haces tú en el grupo, John? Soy quintista, segunda voz. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Ángel Galvón. ¿Qué haces, Ángel, dentro del grupo? Soy bajista. Excelente, ¿por acá? Ulises Reyes, soy la primera voz. Excelente, ¿por acá? Azahel Huerta, tocó Armonía. Excelente, háztenme para acá tantito. Háblenos un poco, por favor, ¿cómo nació Fuerza Nova? Pues, todo empezó por... acá me compré José. Conoció, creo que, a Azahel I, él andaba primero con él en el grupo, ahí se llamaba, no sé si se llamaba así, o Fuerza Nova salió después, no sé, pero él anduvo primero que todos nosotros y luego ya después se fueron integrando más y más y luego unos se fueron saliendo y ya entré yo y luego entró mi compañero Ángel y luego ya ahora entraron otra vez de nuevo ellos dos, Johnny y Azahel. Excelente, bueno, pues son cuatro integrantes. Háblanos un poco de la música que tocan. Un poco de todo, ya sea corridos, cumbias, guapangos, tratamos de llegarle a cualquier tipo de público. A toda la gente y que les gustan los diferentes géneros. Sí, claro. Excelente, en redes sociales, ¿cómo aparece? A ver, por acá. Estamos en Facebook como grupo Fuerza Nueva y en TikTok Fuerza Nueva. También tenemos Instagram y Facebook, Instagram y también igual Fuerza Nueva, para que nos sigan ahí. Excelente, bueno, háblanos un poco, por favor, en dónde se han presentado. Bueno, pues nosotros nos venimos conociendo apenas, que muchas tragedias y muchas mermas con el grupo, pero pues yo al principio tocaba en privados o bares, en frontera y moviéndonos de aquí a Moncloa. ¿Eres fronterense entonces? No, yo soy de Moncloa. Excelente, ¿a dónde les gustaría llegar con este grupo? ¿Dónde les gustaría llegar a presentarse? No, pues, este, presentarnos, o sea, lo más bonito que se puede, o sea, nuestro sueño es llegar a lo alto, o sea. A ver, sí, llegar a lo alto, pero ¿qué es lo alto? O sea, ser famosos. ¿Como quién? Como el grupo firme. Como grupo firme. Bueno, mire, los sueños son sueños, pero muchos sueños se logran, así es que esperemos que Fuerza Nueva con el paso de los años, pues lo logren. Bueno, tenemos entendido que han pasado varios, este, integrantes, bueno, ya mencionaste tú algo, pero esperemos que así como están ustedes cuatro formados, se consoliden y lleguen a conquistar lo que estás diciendo. Sí, este, nosotros estamos enfocados y así como llegaron ellos, también traen todas las ganas y echarle trancazos y seguir adelante. Muy bien, excelente. ¿Dónde te ves tú en Fuerza Nueva en dos años? Eh, como le decía mi compañero, en los lugares más altos, al lado de varios famosos, a los que ahora seguimos, tenerlos ya luego como compañeros. ¿A quién admiras? Personalmente no tengo un... no, 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 no tengo la verdad. Ok, a ver, por acá, ¿a quién admiras tú? Es que la verdad, en mi personal, al igual que Johnny, somos, yo soy muy versátil, no sé, somos muy versátiles, puedo escuchar hasta, este, reggaetón, una cumbia, de repente una bachata y así me voy. Bueno, muy bien, pero todos tenemos a alguien que nos inspira, o bueno, por ejemplo, ahorita él decía que estar al lado o llegar a la altura de Grupo Firme, ¿a quién admiras tú? Yo la verdad admiro a mi primo. ¿Quién es tu primo? Es Federico Galván, ahí saludos. Ok, ¿y él pertenece a este ambiente? Sí, él pertenece a este ambiente. ¿De qué grupo tocó? No me acuerdo, ¿qué hace? Él es solista. Él es solista. ¿Cómo se llama él? Federico Galván. Bueno, pues un saludo a Federico Galván. Chavos, bueno, pues muchas gracias. Entonces, quisiera que igual le den un mensaje a cada una de las gentes que los está viendo y pues que no pierdan este rastro de donde van a andar ustedes. Sí, este, no, pues ahí les damos la invitación a todos los lugares que nos vayamos a presentar, igual en las redes sociales, en Facebook, Instagram, o sea, publicamos nuestros, o sea, dónde vamos a ir a tocar y así, este, para que estén pendientes y nos apoyen con un like y para que vengan a vernos también en vivo. Anden a ver el mensaje por acá. Pues que nos conozca la gente de aquí, principalmente Monclova, alrededores, y que nos apoyen ahí en Facebook y le vamos a dar ahí muchas alegrías a la gente. Muy bien, ¿por acá? Igual, pues que nos apoyen a cualquier lugar que nos presentemos, que ya, que están ahí siguiéndonos. Ok, ¿por acá? Es igual, que nos estén apoyando al rato, tenemos planeado también. Se puede echarle muchas ganas y que nos sigan apoyando, igual que lo hacen los fieles y así. Muy bien, a ver, me llamó la atención eso que dices, sacar su propia música. Ustedes ahorita están cantando puro cover, ¿sí? Pero también entre ustedes hay quien componga o quien pueda también hacer los arreglos musicales. Sí, sí, claro. Yo a veces le hago la escritura y acá, pues, mi compa le puede meter voz. Él tiene mucho para la música, tiene muchas escalas y etcétera. Es muy buen músico. ¿Ya tienes? Sí, perdón. ¿Ya tienes canciones compuestas? Yo, sí, están en pláticas. A ver, ahí ya no te entendí. ¿Tienes canciones compuestas y están en pláticas o cómo? A ver. No, no, tenemos pensado hacer nuestra propia música entre todos. Pero sí, podemos cada quien meterle nuestra propia letra y conversarlo entre todos y sacarlo. Ok, pero tú, tú en especial compones. Yo sí, tengo dos composiciones. Bueno, ¿cuál es la de esas dos la que más te gusta y cómo se llama? Se llama Sentimientos Confusos. Así le puse por nombre. Sentimientos Confusos. Sí, hay decepciones amorosas, ¿sabes? A ver, cántales un pedazo a la gente que te está viendo. Me duele el alma, corazón. Es más, suena así, es que ocupa una lira. Ahí está, pero mire, despedimos de la siguiente manera. Aquí tenemos a la primera voz. ¿Qué les parece si se echan un palomazo cortito? Claro, claro. A ver, adelante. Con mucho gusto. Algo, padre. La juguita, ¿cuál era? Le damos el baño. La que me gusta, la que me gusta. ¿Cómo va? ¿Cómo empieza? No, así es, así de capela. Sí, de capela. ¿Cómo va? Listo va, a la una, a las dos y a las tres. Me gusta escuchar y cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Es que la verdad, es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor, que me ha pasado, por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro. Y con el tiempo nada va a cambiar. Es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar. Ahí está, ahí está. Bueno, pues ya lo sabe. Fuerza Nueva, aquí desde la capital del Acero Monclova. Síganos en sus redes sociales. ¿Algún teléfono para contrataciones? Sí, este, pues va a pasar el mío. Ahí yo después ya los contacto con... Es 816-205-9427. Excelente. Bueno, pues ya los escuchó usted. Fuerza Nueva, desde la capital del Acero Monclova. Soy Ernesto Cifuentes, para Oicua Huila.